No sé mi amor qué me pasa cuando te dejo de ver Las negras dudas me matan de que algo va a suceder Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Ven pronto mi lindo cielo, yo te quiero acariciar Las dudas me están matando de que me van a robar Tu boquita de manzana alguien quiere saborear Ven pronto cariño mío que sin ti siento morir Mi corazón abatido sufre sin tenerte a ti Dime cariñito mío que no me vas a olvidar Sácame esta negra duda que ya me quiere matar Cariño, cariño lindo, mis brazos te esperan ya No le grites a mis ojos que te dejen de mirar